La vida nunca fue la misma a partir de la bombilla eléctrica. La vida nunca fue la misma a partir del avión, o a partir de la televisión, o de la radio, o a partir de la penicilina, o a partir del teléfono. Pero esos descubrimientos en sí no eran el cambio, porque cuando nacieron muchos de ellos incluso tuvieron muchos problemas para ser patentados, o los descubridores tuvieron muchos problemas para poder conseguir la financiación, para poder desarrollar e implantar esos descubrimientos. En sí esos descubrimientos no fueron el cambio real en las personas, lo que fue el cambio real en las personas fue el cambio de pensamiento, fue el aceptar esas nuevas tecnologías, esos descubrimientos, y aceptar que nos iban a producir una vida distinta, una vida nueva, una vida mejor, ¿verdad? Pero últimamente distinta, y eso es lo importante. Yo trabajo con un sistema de pensamiento cuántico que se llama SAMAS, un sistema de pensamiento cuántico aplicado, lo aplicamos a la salud, lo aplicamos a los espacios, ¿verdad? Lo aplicamos a situaciones de abundancia, no de negocios, de trabajo, lo aplicamos en espacios como pueden ser oficinas, pueden ser casas, pueden ser coches, pueden ser yates, puede ser lo que tú quieras. Lo aplicamos con las plantas, aplicamos con la naturaleza, con los árboles, y lo aplicamos con cualquier animal. Porque en sí es lo mismo, SAMA en sí no es el cambio. El cambio es cuando las personas aceptan que pueden controlar las cosas de otra manera, que pueden relacionarse con el mundo, con la vida, de otra manera. Es un poco como un curso de milagros en sí, pues simplemente es un libro. El aceptar el cambio de pensamiento que te produce ese libro es el que te permite tener una vida maravillosa, llena de milagros. Así, puro y duro, milagros. Por eso se llama Un Curso de Milagros. Pero regresando a SAMA. SAMA es un método, es un protocolo, bien, que yo diseñé, pero no es realmente, como te diría yo, no es realmente el corazón del cambio. El corazón del cambio está en la mente, está en el momento en que tú aceptas dejar de ser una víctima que vive circunstancias aleatorias para empezar a comprender cómo funciona el universo, cómo funciona la intención, cómo funciona la vibración del amor y cómo puedes aplicar eso a tu día a día para tener una vida infinitamente mejor. Es una bombilla que está ahí y tú puedes decidir si la enciendes y te ilumina o si dices, no, una bombilla, no. Toda la vida hemos ido con velas y qué bien que estamos con la vela. Uy, yo qué feliz soy, arriba de mi burro, yo no me subo en un coche. No, yo siempre me he sanado pues poniéndome un poquito de barro aquí y no tomaría penicilina o cualquier otra cosa, ¿ok? Ese es el cambio, el aceptar el movimiento del universo, ese cambio continuo y adaptarte a él. No solo adaptarte para sobrevivir, sino adaptarte para agarrar esos conocimientos, esos descubrimientos, esos cambios y convertirlos en algo muy, 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 muy poderoso para tu vida. Sama es un sistema que te ofrece unas posibilidades infinitas si tú aceptas el cambio. ¿Cómo lo tuvieron que aceptar aquellas personas que por primera vez se subieron a un coche o por primera vez se subieron a un avión o por primera vez encendieron una televisión o por primera vez agarraron un aparato, se lo pusieron al oído y hablaron con otra persona que estaba a 4 o 5 kilómetros de distancia y les parecía algo asombroso y milagroso. Hoy en día todo el mundo hablamos por teléfono, ya no hablamos, mandamos fotos, mandamos vídeos y nos conectamos a Internet. Ahí tienes Internet, por ejemplo, ¿no? ¿Cuánta gente no conocí yo cuando Internet empezó a surgir que lo veían como algo extraño y no querían adaptarse al cambio? Bueno, yo conozco gente que les costó dejar VHS, ¿sabes? para pasar a un CD y no te cuento la gente que les costó dejar un CD para pasar a un pendrive digital y que aún todavía se están quejando porque Betamax era mejor que VHS o porque el disco de vinilo es lo que ellos habían conocido y esto de llevar un hipode en el bolsillo pues no lo acaban de entender, ¿no? Lo que se han perdido, lo que se están perdiendo. No te lo pierdas tú también. Cambia tu mente, cambia tu mentalidad. Haz de tu mente una herramienta muy poderosa de cambio para vivir mejor y para cambiarle la vida a los demás. Esa es la meta del cambio de pensamiento. Yo desde la humildad de mi técnica que se llama Sama te ofrezco una herramienta de cambio tan potente, tan potente como si pasaras de las velas a la bombilla eléctrica. Así de claro. Pues eso.